... Solo quiero transmitir absolutamente a toda la plantilla de trabajadores de Urbaser... ...que si ellos convocan una asamblea de trabajadores... ...este ayuntamiento estará allí y les dará las explicaciones oportunas... ...de todo lo que estamos haciendo para la regularización de sus salarios... ...que es lo único que ha perseguido el ayuntamiento... ...pero no esta corporación, sino desde hace dos años, desde el año 17... ...que es cuando esto empezó. Y les aseguro que nuestros compañeros de corporación anterior y los de esta... ...todo lo que hemos hecho ha sido para que se recuperen los salarios... ...de estos señores y de estas señoras trabajadoras de Urbaser. Vuelvo a insistir, si ellos son capaces de convocar una asamblea... ...nosotros nos presentamos allí y les explicamos todo el itinerario... ...y luego que ellos valoren lo que tengan que valorar. Bueno, la denuncia habéis visto que la ha hecho solamente... ...un representante de un sindicato, que ya ha hecho otras en el pasado... ...y que todas han sido sobreseguidas porque no tiene ningún sentido... ...denunciar al ayuntamiento en un conflicto entre una empresa y unos trabajadores... ...pero bueno, creo que ese señor ya es suficientemente conocido... ...y no tengo nada absoluto que decir de él porque es darle publicidad gratuita. Del resto, vuelvo a insistir, allí estaremos si ellos convocan una asamblea... ...y les contamos todo lo que hemos hecho para que entiendan que este ayuntamiento... ...lo único que ha hecho en el conflicto de Urbaser es intentar que todos ellos... ...tengan regularizados sus salarios tal y como exige el pliego de condiciones... ...de la licitación que ganó la mercantil Urbaser.